Música Hola gente que tal? Estamos acá por el último video en Let's Play de Jericho Pero con la siguiente parte Emboscada La guardia negra tiene la misión de cerrar la brecha Que han abierto Heinrich Hammer Y sus secuaces Para derrotarles El comando Jericho tendrá que jugar sus mejores basas En serio? Ahora tenía que ser? Bueno Espero que no les moleste Que mierda me querés decir? Se han tranquilizado Knight Seguro? El granullón pegaba fuego a diestro y siniestro Opa te paso con mi amigo No te atrevas a tocarme No me toques la pelada Una movida muy chunga Estáis igual de majaras que yo Suelta a los Knights Ya están tranquilos Sin rencores amigo Soy el mayor Patrick Buckland De la guardia negra Agencia de servicios estratégicos Y el cabo Nigel Disculpad el recibimiento Pero hace una eternidad Que no vemos caras nuevas Pat Buckland El mismo Pat Buckland Que sirvió junto a Alistair Crowley En la OSS Conocías a mi padre Gideon Rawlings Estamos con Jericho igual que vosotros Me cago en la leche Me cago en la leche Tanto? Gracias a Dios que no hemos tenido que esperar tanto Gracias a Dios Será mejor que os sentéis En el Pixis nada tiene mucho sentido Nada se rige por los reyes normales La muerte El hambre El día y la noche Si te mueres Las moscas te llevan Y cuando regresas Por muy humano que parezcas Le perteneces al primogénito Conoces la historia del primogénito ¿Verdad? No No la conozco Dios crea ese ente Descubre que tiene demasiado poder Y decide borrarlo de la faz de la tierra Pero como no puede matarlo Crea el Pixis Una caja Por así decirlo Un pedazo de realidad Esculpido como una caja de juguetes Donde nosotros somos los juguetes Y no desaparece Espera paciente A que algún gilipollas Desilusionado Pero esta vez Se hace más poderoso Y cuando la humanidad Logra encerrarlo de nuevo Se lleva un pedacito De nuestro mundo A su prisión Ni la historia Se repite Espera y se hace más poderoso Así que la próxima vez que salga Se llevará otro pedazo De nuestro mundo Y una y otra vez Envían a siete pobres desgraciados Bendecidos Con las artes cercanas A través de la brecha Para que le ataquen Y lo encierren Hasta la próxima vez Claro está ¿Qué ha sido eso? Una visita no deseada Habrá que dejar el final Para otro momento Me gustan mucho Sus hackas Podré controlar las defensas Y llevaros a la brecha ¿Podré controlarlos? Es que no jugué tanto al juego O sea Habré llegado hasta la parte Lo que sería para usted La parte 16 Vamos Vamos mierda Exacto Esa es la actitud Es una una manera de pensar Te acompaño No serás tú mismo Sino lo que el primogénito Quiera que seas Para servirle mejor Lo siento Cosas como estos Bichos De mierda Esa es la actitud Gore Sangre Si no cerramos la brecha El primogénito escaparía Y en cuestión de semanas Quizá días Se extendería Sobre el resto del mundo mortal Y el mundo que dejáramos atrás Junto con todos nuestros seres queridos Se convertiría en En fin En esto Esto me gusta Porque te marca Los puntos débiles De los enemigos Aunque son bastante obvios Pero No está mal Si vos no sabes Cuáles son Si es para investigar Un nuevo enemigo No está mal Voy a tener Levantarles a todos ¿En serio? Mi misión de médico Acaba de empezar Listo Listo ¿Por qué vienen por atrás? Cabrones Eso no es honorable ¿Qué le pasó a...? Eh, bastante tiempo Emma te quedaste quieto Como un estúpido Un poco de esa medicina tuya Neutralizado ¿Qué hace con Q? ¿Esto me hace invulnerable? No, no Las pelotas Invulnerables Esa voz le faltó Un poco de entusiasmo No sé cómo decirlo Porque Uy, casi le salvo A todos Con esa Bien Usa tu hechizo de sangre Jones Reviví 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 No, no Quería delgado Tomá fuego No sé qué hace Pero bueno ¿Quemará a los enemigos cercanos? Ahí hay uno Ya te pego Te pego en las partes amarillas Creo que bastante obvio Creo que ya lo dije Es más Tomá Contemplar la cruz de Jesús Muéranse Tengo dos diggers Dos diggers Que pueden ser Que pueden ser automáticas Eh, no No te puedo curar Ah, sí Te puedo curar Eso me quiere Eso me puede decir que Vale, sí Ya sé Fui imbécil Porque en realidad Fui imbécil Esa Esa táctica fue bastante Deseado el punto de control Sí Espero que no sea muy lejos Nomás Porque Ah, no Son cinco puntos amarillos Cuesta una cantidad Pegarle en todo Tome fuego Abby es una de las más importantes Porque es la que puede tener el tiempo Toma fuego Eh, para Que están por morir Tomá Abby Detén el tiempo ¿Qué acabo de hacer? Tomen granadas Putas ¿Quieres llamar la atención o qué? Sí Me encanta llamar la atención Charge Quiero que revivas Te lo has tomado con calma ¿No? Eh Puse eso Estoy un bizcocho Eso me va a escocer un rato Dios ordena Que te levantes ¡Vive! Dios te ordena Que te levantes Y con lo que no sepas lo que he visto Que la piedad del señor Descienda sobre vosotros Y con tu espíritu Eh Esperen Eh Fragmentaria Y derecha fragmentaria Eh Voy a volver a los disparos normales No sé Me parece más fluido Repito Quisiera ocupar Estos soldados Justo por encima Del templo en ruinas Tenemos que atacar A tu equipo Lo máximo posible El alemanuzo cree Que nos lleva a la delantera Pero no se imagina Que el soldado Atacará Saltar por los aires El puñetero lugar Si logra ¿Qué fachero es? ¿Qué fachero que es? ¿Qué fachero es? ¿Qué fachero es? Pues yo creo Que estamos en el infierno Ay Qué romántico ¿Por qué? ¿Por qué no escribís un libro de poesía Y no ven? ¿Lo habrá visto? Le han dado ataque Me cago en ¿En serio? Me voy a activar el detonador Kérico, fuego de contención Abby ¿Puedes encargarte del detonador? Ok Objetivo a la vista Abby 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 Black Taca Listo Esa es la habilidad de Abby Que no suelo ocupar mucho No sé si la tenía antes Pero en realidad debería ocuparla más Que es el disparo teledirigido ¿Ven? Y disparás y podés llevarla donde quiera la bala Bueno Ya nos encargamos de la explosión Ahora podemos avanzar No, no, no No, no, no Listo Bueno gente Espero que les haya gustado La siguiente parte Las llamas de la ira Vamos a ver cómo continúa la historia Vamos a ver si podemos llegar Y bueno Espero les haya gustado Nada más Soy JCC Y nos vemos en el siguiente video Adiós